Por supuesto, con una desafortunada noticia, que es la muerte del vocalista del grupo Los Yoao. La música mexicana está de luto, ya que, bueno, pues hace algunas semanas se dio a conocer que este cantante de Los Yoao tenía un problema de salud, ¿no? Ya se había comentado, se le había visto deteriorado en sus últimas apariciones, y pues el bajista e intérprete de temas como Oye, vamos a la playa, pues será cremado y sus cenizas se trasladarán a su natal, Jalapa. Esto ocurrió en León, Guanajuato, es donde falleció este domingo. Estaba enfermo, como les comento. El diario Milenio tuvo una entrevista con el hermano del Veracruzano y también integrante del grupo musical, y él lo dijo. Estaba enfermo, lo habían operado hace dos años, y gracias a la Virgencita que fuimos a la Basílica nos regaló dos años, ocho meses, tiempo en el que abrió un canal de YouTube, Los Yoao originales, y dio tiempo a subir muchos videos del grupo, pero desgraciadamente volvió el cáncer y ya no tuvo remedio, expresó Monchi, hermano y compañero de Los Yoao, ¿no? Siempre amable y con un carácter alegre, el bajista puso a bailar a miles de personas con sus canciones, por supuesto, como les decimos, vamos a la playa, oye. Estas canciones fueron éxitos en la década de los 70s, 80s y 90s. La voz de Armando y el grupo que lidereaba se escuchó no solo en nuestro país, sino también en otras latitudes. Armando Arcos probó fuerte en el terreno editorial al fundar una revista musical llamada Oye Mi Canto. Tuvo éxitos, por supuesto, en la música, como ya lo estamos comentando, y murió este fin de semana. Es una lamentable noticia del fin de semana, Jesús. La muerte de un vocalista de un grupo súper emblemático de nuestro país. Oye, pues es que la cumbia en México, bueno, y en los 80s, empezaron en los 70s, 80s. Ajá. Fueron sus mejores momentos y, bueno, pues todas esas generaciones lo recordarán con mucho cariño, ¿no? Sí, la verdad es que es una persona que dejó huella en el mundo de la música, ¿no? Los Joao es un grupo importante y, pues, murió este fin de semana. El cáncer fue lo que le quitó la vida. Regresó el cáncer después de casi tres años de haberse librado. Muchos hablan de cinco años, de una ventana de cinco años, ¿no? Si en cinco años no vuelve el cáncer es que ya realmente no volverá. La mayoría de las veces es así. En este caso, a los tres, casi tres años, vuelve el cáncer y, pues, ahora sí se va de este plano terrenal.